i muy buenas chicos hoy estamos hoy presentamos vamos a presentar los primero estamos en su juego que es un centro de deporte y salud que está ubicado en estos ortuella entonces diréis aquí pues venimos a vamos a incluir una nueva sección en el canal sobre deporte y ya sabéis que nosotros cada vez que hablamos de algo así un poco que se nos va de las manos que mejor que hablar con entonces ahí lo vais a ver asiduamente durante durante el tiempo durante el año en el canal de vez en cuando haremos hablaremos un poquito de entrenamiento y él nos seguirá enseñando cómo entrenar y en este primer vídeo lo que queremos mostrar es seguro que tú estás en tu casa y estás pensando joder yo igual ahora que al invierno y tal a ver un entrenador un entrenador personal igual ya de cara a la próxima temporada para dar un salto de calidad ahí cogería pero cómo funciona esto cómo no entonces y yo nos va a explicar pensar que nosotros venimos aquí y venimos al centro decimos mira somos de agoloberos porque lo somos y llevamos y queremos oye dar un salto calidad de este año cómo planificaremos una temporada que habría que hacer que bueno que servicios ofrecen eso es lo primero agradecerlos a los dos a profan bikers que la oportunidad de descubrir nuestro nuestro centro y intentar a la gente poder explicarlo lo mejor posible cómo se puede asesorar a un ciclista que acaba de comenzar a algo que quiere mejorar su su nivel físico bueno yo lo primero que suelo recomendar que suelo hacer es una entrevista personal como digo yo hacer una radiografía de al deportista que tengo delante y uno lo suelo preguntar además de de los datos personales pues bueno de dónde viene si previamente años anteriores ha hecho ejercicio físico qué tipo de actividad física ha hecho si ha andado en bici el año anterior cuántos kilómetros han realizado días de marchas o competiciones que haya hecho horas un poquitín hacerme un saber lo que te viene además de también de preguntarles si ha pasado una enfermedad complicada alguna lesión de un principio si no se ha hecho algún reconocimiento le recomendaría que es lo más y lo primordial vale pasado esto de este pequeño este pequeño esta pequeña entrevista le suelo recomendar que se haga un reconocimiento médico una prueba de esfuerzo eso es para descartar fundamental es el primer punto ya hemos dado en el clavo y es fundamental o sea al final es gastar en salud salud no gastamos un dinero de nunca en cualquier tontería para la bicicleta de 3000 euros pero luego la salud eso es luego no sabemos por dentro entonces lo primero yo creo que que hacer hincapié que saber que el tío que viene aquí que se quiere entrenar que todo funciona correctamente eso es independiente de la edad que tenga porque hay gente que se cree que con 25 años no tiene alguna algún problema cardiológico pues bueno es importante que se que se haga un chequeo un chequeo médico para descartar sobre todo ciertas cardiopatías yo siempre recomiendo un reconecto básico vale un electro envasar y luego un esfuerzo luego si ese si ese médico que normalmente suele ser un médico general o un médico deportivo ve alguna cardiopatía pues bueno le deriva algún cardiólogo para que le haga un test mucho más profundo claro pero bueno lo que son el un descarte grande de cardiopatías se les detecta en claro en una profesión básica claro es que no lo mismo estar en el reposo que vas a tu médico cabecera que te haga un electrocardiograma que te lo hagan haciendo el ejercicio físico cuando te pones a tope de pulsaciones de corazón o al trabaje de manera diferente entonces eso es y si ese deportista es ciclista pues que se haga en la bicicleta en su propio medio eso es si es corredor a pie por una cinta y eso es vale hemos pasado la primera fase ya estamos muy bien estamos somos aptos y bueno empezaríamos si una vez que ya este este acto ese deportista pues bueno empezamos a hablar un poquitín de cómo planificar o cómo desarrollar la temporada vale normalmente pues bueno la temporada para un cicloturista pues no no va más de entre 6 y 9 meses vale porque al final yo siempre digo que al final hay que descansar y que desconectar de la bicicleta al oro lo llevamos diciendo todo el año que llevamos porque hoy no para nadie hay que parar mira lo está diciendo él que igual a nosotros no es decir mi caso pero a él lo tiene que dar caso si luego se compromete con un preparador físico el preparador físico le va a dar deberes que hacer una rutina es una disciplina y no somos deportistas profesionales somos pues bueno ciclistas que nos gustan como ocio eso entonces está bien que esos seis nueve meses estemos con una disciplina pero luego de nueve a doce meses pues bueno intentar si se puede se puede seguir haciendo en bici otras actividades pero no con la obligación de de hacer matemáticamente o organizado como como te manda el preparador entonces más que nada yo miro por el por el tema no físico sino psicológico si quieres al año siguiente y al siguiente preparar otras otras otros objetivos pues quiero también creo que también tienen que tienes que coger ganas y hacer un corta y pega y decir bueno pues ahora entonces es importante pero bueno no estar todo el año enganchado a obligaciones disciplina entonces aquí empezaríamos temporada programaríamos la temporada y a partir de ahí pues bueno marcar los objetivos el objetivo primordial y luego los secundarios vale de cara a un objetivo primordial pues igual tenemos que realizar ciertas juegos para la preparación del objetivo principal de la del año vale lo diríamos en tres fases la temporada la fase preparatoria luego la específica y luego la competitiva vale para que quede un buen resumen en resumen la parte de pretemporada luego ya pasar a la parte más específica que ya habría más volumen más intensidad de entrenamiento y luego ya metería estímulos más competitivos de cara a una a nuestro objetivo a nuestro objetivo principal del año vale en la pretemporada la base todo el mundo habla mucho de la base una persona que empieza a andar en bici yo comprendo que la base debería de hacerlo en uno que ya lleva varios años andando en bici debería hacerlo también o pues así todos todos tenemos que empezar a tener una cosa a dar ese pequeño comienzo de temporada todos todos tenemos que arrancar con una cierta base unos deberán hacer una base mucho más larga y otras más corta en función de lo que has comentado de la experiencia de los años que lleva en bici luego si ha parado mucho ha parado menos pues es un putin relativo eso ya es lo que he comentado es la entrevista para el sol vale no para saber de dónde viene para conocer al deportista y poder y poder marcarles mejor las pautas vale normalmente en la pretemporada pues bueno yo lo que suelo recomendar que incluso que es un grave error no trabajar la fuerza vale eso pero no sólo al principio de temporada sino a lo largo de toda la temporada vale antiguamente se desincluyó cuando era ciclista preparaba tres meses de gimnasio y luego ya me volvía a la vez y eso es sólo recomendar es que todo año por lo menos se se reduzca pero se dé ese pequeño estímulo de bajar bajamos la intensidad cuando estamos ya a tope con la bicicleta pero manteniendo ese tono muscular y lo que suelo recomendar pues bueno es un pequeño circuito de ocho o diez postas de ejercicios donde se trabajemos todos todos los grupos musculares tanto del tren inferior como entre el del tren superior para luego prevenir de descompensaciones musculares o sobrecargas que luego en un futuro a la hora temporada puede pueden venir pueden salir vale entonces lo que te digo yo que al principio de temporada se le da más importancia metiendo igual dos o incluso tres días de gimnasio y luego a medida que vamos entrando en temporada y reduciendo la los días de de gimnasio pero no 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 hay que no hay que olvidar la mitad de esos sí porque la verdad que siempre lo hemos tenido nosotros como tú en invierno sí y luego ya lo dejamos si es normal final el ciclista lo que le gusta es pedalear es que le gusta es andar en bici y lo que le gusta es salir a la carretera y yo lo entiendo yo lo entiendo pero por ejemplo pues no es un buen no es un mal día por ejemplo el típico día que te sé que le levantan la persiana dices ella barrita a entrenar entonces pues es el típico día que haces rodillo pero igual previamente pues es que yo creo que al final nosotros a base de leches te das cuenta de que al no hacer esos ejercicios de fuerza es cuando te viene luego que si lesiones sobrecargas y yo creo que con eso igual podríamos evitar todos los problemas incluso pues eso al final sí que es verdad que nuestro centro al tener todos los servicios tanto de fisio nutrición y eso pues bueno sí que es verdad que tenemos un bastante contacto con los con los fisios y sí que nos recomiendan que es importante que trabaje que eso es para compensar todo todo el cuerpo porque luego un ciclista de cintura para ojo está muy desarrollado y luego de arriba incluso cadena anterior y cadena posterior hay mucha descompensación porque sobre todo en ciclismo se trabaja mucho de cadena anterior de cuadrices entonces todas esas compensaciones de forma puntual de forma empinceladas en temporada pues trabajar que no cuestan al final si te pones a escoger son 30 40 minutitos que no te viene de nuevo en ese periodo de pretende al principio que es cuando estamos trabajando la base aparte de bici y esto de ejercicios de fuerza se haría otro es un buen momento también para para incluir algún alguna otra disciplina deportiva ya sea ir al monte a hacer trekking y la monta y la monta y la monta es que no llaman locos a nosotros porque no vamos a estar vamos a monta nosotros en invierno no vamos a porque si seremos somos de la antigua me entiendes y como antes se coge es igual monte a entrenar la fuerza nosotros lo hacemos en invierno esto es tan loco para que vamos a tener todo lo que sea trabajo aeróbico no nos va a sobrar nos va a venir todo bien incluso ir a nadar pero como digo yo con una puntualización si no sabes nadar es mejor no meterte al agua porque porque al final los malos gestos o la mala técnica nos puede perjudicar para un futuro posible sobrecargas de cervicales entonces es mejor que no que evitemos eso como también que también muchas veces nos calentamos con los colegas por al final pues bueno los colegas de la cuadrilla no son trindularios que son ciclistas pues les gusta son demás de fútbol entonces si nos metemos y nos calentamos para hacer una pachanga de fútbol o un cesto hay también cuidadín cuidadín pues porque nos podemos llevar nos podemos cargar media temporada cualquier rotura porque no has calentado bien de menisco o de cruzado o tendón de aquiles cualquier arrancada o cualquier que al final sin querer te entra un compañero te entra mal te quita el balón y te hace una avería entonces lo que haces es romper un pulpitín esa progresión que teníamos desde desde noviembre hasta nuestro objetivo pues se va a elentecer más nuestra nuestra puesta a punto muy bien bueno pues hemos pasado de la pretemporada yo creo que más o menos está claro la pretemporada luego ya pasamos al trabajo específico que se ya es en bicicleta en bicicleta o en rodillo poder los hombros cicloturistas y al final tenemos que trabajar el tipo que tenemos también el rodillo se puede llegar a trabajar sí a ver está claro que el trabajo de rodillo siempre digo yo que al final es más de mantenimiento sí que es verdad de no hacer nada a hacer rodillo está claro que nos va a aportar vale ahora ya nos han cambiado este fin y semana pasado nos han cambiado nos han hecho una avería con lo de la hora la hora entonces es verdad que ya las 7 6 6 7 de la tarde ya es de noche entonces pues bueno tenemos dos opciones si tenemos suerte y podemos rodar una horita en la bicicleta en la calle pues lo hacemos y luego terminemos el entrenamiento en el rodillo vale hay opciones hay mil opciones que no tenemos tiempo nos metemos en el rodillo pues hombre yo siempre recomiendo que más de una hora y media más de rodillo eso te iba a preguntar ahora eso te iba a decir hay un tiempo límite porque yo conozco gente que se mete hasta dos y tres horas sí sí hombre a ver al final hay que tener si acabas a nivel muscular acaba bastante bastante roto la postura luego hay mucha deshidratación entonces por eso por poder se puede hacer dos horas y tres horas y sé que hay gente que lo hace pero pues bueno para el nivel que me estáis con hora y media y luego ya si queréis hacer un trabajo más de volumen a aprovechar el fin de semana que te queda más tiempo eso podría ser una alternativa no es una hora y media podríamos agregar si vuelvo a una hora y media si haces un calentamiento de 10-15 minutitos y una vuelta a la calma de 5 luego te queda una horita bastante maja que le puedes dar intensidad eso es eso es vale y luego ya nos quedaría lo que has hablado el tema competitivo que ya no seguíamos hacer las series sí o incluso también se puede en la parte de la segunda parte de la parte específica que estamos entrando ya la competitiva ya no o sea además de las del entrenamiento de series que también hay entrenamiento de series en la parte específica no pero bueno se puede incluir más también marchas cicloturistas es decir pues bueno para ir también acumulando para ir cogiendo los metros positivos por caos y estamos nuestro objetivo principal es realizar una marcha con con tres mil o cuatro mil metros positivos pues poquito a poquito ir dando estímulos presentándonos a marchas cicloturistas previamente a al objetivo principal de la temporada para ir acumulando y para que el cuerpo nos vaya conociendo ese ese volumen y ese desnivel en la marcha así que aparte de lo que es buscar el buen punto físico tuyo el mayor rendimiento tuyo también de lo que se trata es de buscar la asimilación y es una forma también de engañar al cuerpo de motivarse porque al final está claro que lo que lo que nos gusta o al que le gusta decir al cicloturista es presentarse a las marchas de turistas para ir preparando por el final por ejemplo hasta hasta marzo marzo abril pues tampoco hay muchas muchas marchas entonces pues bueno igual ya llegan llega los fines de semana que se hacen como muy rutinarios muy pesado entonces al final pues una forma de cambiar y de motivarse es presentándose a las diferentes marchas elegir bien y que te lo puedes comentar también con el preparador físico oye pues qué te parece pues al final es yo al final mi clave o mi forma de ganarme a mis deportistas o a mis clientes pues es un poquitín ser empático con él como digo yo un preparador físico pues bueno tiene su pocima vale su forma de trabajo su forma de mandar entrenamientos pero es importante saber escuchar al deportista en el caso en el que estamos hablando el perfil de deportista que estamos que tenemos delante es una persona que trabaja que tiene sus 8 o 10 horas de trabajo diarias tiene familia o no la tiene un estrés diario entonces todo eso repercute en el rendimiento y en el entrenamiento vale entonces es muy importante que el preparador físico no ponga entrenamientos por el porque si vale porque esto es así teóricamente yo siempre digo a la gente no estoy trabajando con maquinas estoy trabajando con seres humanos vale entonces mi clave de que me está yendo bien con mis deportistas es que también escuche me pare hable con ellos dedique tiempo a hablar en estas cosas son llamadas por teléfono porque al final no es como el fútbol que les tienes en el campo entonces a un ciclista la forma de trabajo es de forma informática por una plataforma informática que se le manda entrenamientos y luego de forma telefónica vale de vez en cuando igual te puedes reunir con ellos para hacer un pequeño test vale pero lo normal es a distancia entonces a distancia es muy fría y el deportista lo que necesita también es cariño vale entonces al final es importante hay muchas veces que ganas más llamándole animándole escuchándole y si hay que modificar los entrenamientos que yo mentalmente como preparador tendría que haber estas cargas o esta fatiga ya pero esa persona pues mira ahora está pues tiene que cerrar el mes por x motivo porque o porque yo que sé pues bueno pues la mujer no puede atender a los críos porque igual está el turno de noche tal y cual entonces tienes que invertir más en la familia entonces todo eso esa planificación que tú mentalmente tenías con ese deportista se llevan putin al traste entonces es mejor variar de bajarle la calma vale para que esa persona bueno pues progreso de forma mucho más muy bien bueno yo creo que está más o menos todo lo que es el global lo que es un trámito o sea una planificación un trámito personal de cada uno yo creo que está muy bien explicado una cosita que se me queda hay que entrar por vatios bueno ahora te digo a ver te viene el profesional te viene ex quejo viene para crear porque tiene potenciómetro pero tú recomendarías a un cicloturista si se mete con un entrenador personal para preparar para mejorar con potenciómetro a ver hoy en día llevamos ya muchos años trabajando con el potenciómetro a nivel profesional sí pero a nivel sí yo a ver es mi teoría si ese cicloturista no está no ha entrenado nunca ni con pulsómetro yo siempre digo vamos a ir en progresión no vayamos del escalón 1 al escalón 5 el trabajar con potenciómetro es mucho más exigente el potenciómetro si el que conoce el potenciómetro los datos que te va dando a lo largo del entrenamiento fluctúan mucho te puedes volver mucho más loco vale está claro que lo puedes modificar en el dispositivo si te marque a 3 segundos a 10 segundos vale pero lo que es el saber hacer una serie a una cierta carga o una cierta perdón perdón a una cierta intensidad es mejor que empieza a prender con un pulsómetro está claro que el pulsómetro es mucho más subjetivo el pulsómetro pues bueno tiene mucha influencia el estado en el que estás enfermo o lo que fueras o estás desgratado o estás entrenando en la altura fluctúa mucho pero bueno para aprender yo soy yo soy partido de que un año esté entrenando con un pulsómetro y luego ya el año que viene demos ese pequeño salto y nos pongamos con el potencial que no nos volvamos locos eso es eso es pasito a pasito yo les recomiendo les recomiendo esa esa progresión vale interesante pues hasta aquí el primer vídeo os hemos explicado lo que es un entrenamiento personal todo próximos vídeos iremos mostrando pues qué trabajos hay que hacer de fuerza que nos ha hablado y lo recomiendo iremos dando iremos quemando etapas que se trabaja en la pretemporada que se trabajan en el segundo bloque que es el específico y luego el competitivo así que yo creo que hasta aquí muchas gracias porque nos ha dado la atención y nada chavales pues sin más hasta si queréis en su están en ortuella otro día igual nos pasaremos por aquí y os enseñaremos lo que todas las instalaciones y todo el centro que tienen aquí lo tienen muy bien preparado y nada chicos en otro vídeo nos vemos si os he visto no me acuerdo venga hasta luego vamos a romper la pala oh o oh b tan el en